En nuestra experiencia educativa hablamos de alertas en el desarrollo cuando se presentan retos en el aprendizaje de los niños, es decir, signos o señales que nos indican que algo no está funcionando bien en el desarrollo del niño, ya bien sea por factores ambientales, sociales, familiares o de salud. ¿Qué es importante saber cuando presentas una alerta en el desarrollo? Primero, identificar retrocesos y cambios del niño en las diferentes dimensiones. Segundo, revisitar constantemente los objetivos de aprendizaje. Tercero, diligenciar el formato de alertas en el desarrollo. Cuarto, informa al equipo psicosocial de tu centro. Por último, crea estrategias pedagógicas que fortalezcan los avances en el desarrollo, no olvidando el papel que juega la familia como un proceso articulado tanto en el hogar como en el centro. Si deseas ampliar esta información, no dudes en consultar la hoja de ruta de alertas en el desarrollo que la podrás encontrar en nuestra cartografía curricular.